La Cámara de Chambira Vamos a la cumbia, no queremos que nadie, pero que nadie se quede sin bailar Que retugue bien perrón esa noche, venga la cumbia, venga la cumbia Vámonos a bailar sabroso, venga, se llama Cosas Bonitas Para toda la bandera chameadora, bailadora, venga Esa noche que retugue bien perrón, vámonos a bailar a la pista, venga Todo el mundo a bailar, venga la retugue, venga la retugue, venga la retugue Venga la retugue, venga la retugue, venga la retugue Llegó Clemente TV Ya grabando el evento Tome la cámara chambera Y el pesejado de la noche El pueblo santo Venga, venga, venga Felicidades Venga, que retombe Venga, que retombe Venga, que retombe Venga, que retombe Que retombe Dios Chamba 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 Los ganan buscando pareja Venga, venga, venga Venga Chamba Llegó la manta perrona Tengo la manta perrona Todos los malditos cafeteros A grito de guerra Todos los Ca, 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 ca Cafeteros La raza locota Retro de Jersey Elizabeth Elisabeth José El 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 Y El 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 La raza locota más odiada Ca, 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 cafeteos Con un famoso perrón Chamba La bota perrona Llegó el festejado de la noche El famoso Antin ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga que retúe, venga que retúe, venga que retúe, venga que retúe, venga que retúe Chamba Dice Pancho Martínez La gran familia No te entriste Porque con todos los cafeteros La 22 Nunca pudiste Reza locota Llegó el yoga El maldito yoga Para allá presente Arranco de Yense Todos los cafetinos Toda la raza, raza, raza El sabre su su collecting Su chamba No son la unión Que bonita rosa Es un eddisco para que vivan Y a ver Es un chamba Para el pie ¿Qué pasa? José Lito Con un chamazo bien perrón Ja, su casa Oye Cien En un chamba No estoy siempre contigo Todas las banderas que voy a atorar Todas las banderas que voy a atorar Venga tierra que tú Venga tierra que tú Venga tierra que tú Chamba Ajá Que bonito tema Que bonito tema Ajá Que llama cosas bonitas Esta noche Vámonos Vámonos Chamba machito bien perro machito bien perro así que retombe el chico quiero decirte ya me va en el sur donde me da la verdad en el sur donde me da la verdad en el sur este parte sobre la derecha donde se me gusta mi es la hermosa historia su para tu cuchillo en la pequeña el humor en la pista Báilele, 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 báilele ¿Qué pasa? Todos los que dicen gases y los cafeteros La reza loca Chamba Para Clemente TV Ya grabando el evento Grábale Clemente Grábale Clemente Y Tony la cámara chambera El padrino de pecer Y el pesejado de la noche El famoso Antony Dice el gabacho Dice el gabacho Tony la cámara chambera Ay mamacita Haciendo retumbar la estatua de la libertad Chamba Chamba Y va de nuevo mi Tony Mexicano bandido Escabe Oye Nos vemos en nuevo mi City Amén Amén